Ocho de la mañana con treinta y ocho minutos y ahora tenemos en la línea telefónica al candidato a diputado local de la coalición para mejorar Veracruz por el distrito de Jalapa Rural, Adolfo Toscapistran. Candidato, muy buenos días. Hola Ariadna, muy buenos días, muy agradecido por esta oportunidad que me permite dirigirme a tu auditorio, muy amable. Gracias a usted por recibir nuestra llamada y platícanos cómo le ha ido en campaña, cómo lo ha recibido la gente. Fíjese Ariadna que cada vez más optimista, muy contento. Hoy estamos arrancando desde las siete de la mañana aquí en una reunión con un grupo muy importante de taxistas en frente de la laguna de Casablanca, ¿verdad? El candidato a gobernador Héctor Yunes. Arrancamos una reunión con una serie de transportistas muy importante, se tuvo un diálogo con ellos, establecieron algunos compromisos. Hoy es el 22º, el 22º, el 22º, día de la campaña, Ariadna, de 30 que va a haber. Estamos haciendo una, realizamos una agenda muy importante de trabajo que nos ha estado permitiendo visitar prácticamente las 117 secciones electorales que conforman este distrito por el cual yo me encuentro participando. Estamos muy contentos, muy optimistas, hemos sido bien recibidos por parte de la ciudadanía. He tratado prácticamente de generar acercamientos de verdad con todos los sectores de Jalapa que son importantes. Ya me reuní con colegios, con cámaras, con asociaciones, con barras. Evidentemente hemos caminado muchísimo, prácticamente nos pusimos como reto el poder visitar casi las 300 colonias que conforman este distrito electoral. Y estamos muy optimistas, muy bien recibidos por la ciudadanía. Hemos hecho una campaña de propuesta, Ariadna, esto es muy importante. No hemos ni descalificaremos absolutamente a nadie. Nosotros nos hemos dedicado a proponer cosas viables, cosas contundentes, cosas que repercutan en beneficio directo de la ciudadanía jalapeña y de todos los que aquí habitamos. Entonces, vamos muy contentos, muy bien y estamos muy optimistas que vamos a ser favorecidos con el triunfo este próximo 5 de junio. En este sentido, algunas de sus propuestas están enfocadas en cuanto a mejorar la situación de la pobreza en la entidad veracruzana. ¿Tiene usted preparado alguna iniciativa al respecto, tomando en cuenta que usted ha trabajado en tiempo atrás a beneficio de la población? Fíjese, Adriana, que para bien de mi vida personal y profesional, mi paso como regidor del ayuntamiento, como administrador del SEM, como administrador del Hospital Civil y últimamente como director del DIF, me han permitido formarme de manera personal y profesional. Son áreas de alta atención ciudadana, de alta atención social, que me han permitido a lo largo de ya muchos años tener un contacto con todos los grupos que se encuentran en pobreza, en marginación, en vulnerabilidad y en enfermedad también. Ariadna, eso te da humanismo, te da sensibilidad, te da una idea muy clara de lo que debe de hacerse por verdaderamente cambiar las cosas. Adolfo Tos está comprometiendo a Ariadna con la ciudadanía jalapeña de frente a única y exclusivamente impulsar aquellas leyes que verdaderamente repercutan en beneficio de los ciudadanos. No voy a ir a proponer ocurrencias, no voy a ser el diputado irresponsable, ni estoy siendo el candidato que en aras de ganarse el beneplácito de los ciudadanos proponga cosas que simple y llanamente no son viables. Yo quiero trascender como diputado local por Jalapa por presentar las iniciativas que nos mejoren las condiciones de vida, las condiciones de salud, la terrible inseguridad que desafortunadamente nos encontramos viviendo aquí en Jalapa y en el Estado. Son los temas más recurrentes que te pide la ciudadanía. Traemos una propuesta muy viable para mejorar la atención que debe de darse en los hospitales y en los centros de salud. Esto quiere decir a través de una descentralización que vamos a proponer de 11 de los 59 hospitales que conforman la red veracruzana. Traemos una propuesta muy contundente para generar empleo y que no se discrimine a nadie por su edad joven e inexperta o por su edad madura como sucede en estos momentos. Vamos a constituir el mando único policíaco, lo hemos platicado con el candidato a la gobernatura para poder de una buena vez dar visos de que las cosas en materia de seguridad van a cambiar. Vamos a apoyar a los adultos mayores recuperándoles la pensión alimenticia que de alguna manera se les fue privada y les fue recortada. Vamos a trabajar de manera ardua haciendo gestión para otorgar créditos y microcréditos a mujeres, a muchas mujeres que aquí en Jalapa son papá y son mamá al mismo tiempo, que son madres solteras y que no han tenido este apoyo para poder ir saliendo adelante a través de cursos de capacitación, de herramientas de apoyo para el autoempleo. De tal suerte, Ariadna, que tenemos muy claro también lo que vamos a hacer por la Universidad Veracruzana, de la cual egresé como licenciado en Derecho. Lo del IPE, ayer nos reunimos con el CETS en la noche, con la maestra Cela Servín, y pudimos establecer ahí un compromiso de lo que importa y de lo que es muy urgente para efecto de poder estar haciendo el refondeo que necesita el Instituto de Pensiones del Estado, pero también ya fuimos recibidos por la sección 32 y por la sección 56. Esto lo comento, Nara Sariana, de que verdaderamente hemos hecho una campaña muy responsable y de mucho acercamiento. Perfecto, pues muchísimas gracias, candidato, por platicar con nosotros sus actividades, las propuestas que tiene para la población. Bueno, seguiremos platicando con usted a lo largo de la semana, aquí rumbo al, antes de que concluya las campañas electorales. Le agradezco mucho que haya recibido nuestra llamada. El agradecido soy yo por la oportunidad, Ariadna. Buenos días y muchas gracias. Saludos a todo el auditorio. Buen día. Gracias, que tenga buen día.